Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Hoy les voy a mostrar todas las misiones nuevas que teníamos por cumplir con los personajes de Aladdin durante el evento de Ralph el Demoledor. Eran misiones secundarias, no era necesario cumplirlas, no eran parte de los objetivos del evento de Ralph. Podíamos continuar jugando el evento sin cumplir estas misiones, entonces si nos faltaba algún personaje o alguna atracción donde tuviéramos que cumplir alguna misión y no la teníamos, no pasaba nada si nos trancábamos con estas misiones porque podíamos seguir adelante con el evento de Ralph. Pero por otro lado estaba bueno cumplirlas porque nos daban como recompensas monedas del evento y de esa forma nos ayudaban con el evento. En la primera misión aparece Aladdin y dice, todo el mundo en el mercado ha estado preparándose para el festival. ¿Qué tipo de festival? Jasmine me lo explicó una vez, creo que trata sobre un gobernante de hace muchos años. Era sabio, honrado, generoso y, oh vaya, difícil de igualar supongo. Voy a ver si los mercaderes necesitan ayuda, eso es lo que un buen futuro miembro de la familia real haría. Como plazca al príncipe, misión secundaria envía a Aladdin a ayudar. Esta misión nos demoraba 8 horas. Al completarla nos dice, mmm, bueno, no sé cómo de útil habrá sido eso, pero me he pasado un buen rato escuchando cómo discutían sobre quién había llegado primero a un puesto de mercado. Así que supongo que ha servido de algo, ¿no? Me pregunto si los grandes gobernantes del pasado habrán pasado tanto tiempo sin poder meter basa en una discusión. Y las recompensas que nos dan por esta misión son algunas estrellas para subir de nivel y, como les decía, monedas del evento, en este caso nos dan 50. Aparece una nueva misión con Aladdin y nos dice, los dromedarios con descuentos de Delila tenían todos los permisos a tiempo, pero los samobares 5 estrellas de Omar ya habían montado la tienda. Mmm, no tengo ni idea qué hacer, ambos tienen parte de razón y ambos gritaban a pleno pulmón. Tengo que resolver esto de algún modo, me gustaría ser tan bueno calmando a los comerciantes como lo soy haciéndoles enfadar. Resolución de conflictos para principiantes. Misión secundaria envía a Aladdin a valorar los problemas de los comerciantes. Esta misión demora dos horas. Allí podemos ver la animación de Aladdin, está sentado, pensando y comiendo una manzana. Y cuando termina la misión nos dice, Mmm, podría llamar a los guardias del palacio para que pongan algo de orden. Pero no, seguramente Rasoul acabaría persiguiéndome a mí. ¿Debería hablar con Jazmín? No, ya está demasiado ocupada con la organización del festival. ¿Y si saco un nombre al azar de un fest para ver quién se queda con el puesto? Sí, hagamos eso. Al menos ya tengo un fest, la mitad del trabajo está hecho. Y en otra misión aparece Abu y dice, ¡Aladín! Hola Abu, me alegro de verte. De hecho, podrías ayudarme con un asunto. ¿Sabes qué? Es una historia muy larga. ¿Por qué no vamos a comer algo y te lo cuento mientras tanto? Una ayuda muy mona. Misión secundaria envía a Aladdin y Abu a revisar el plan mientras comen. Esta misión demora seis horas. Miren qué linda la animación de los dos compartiendo la comida mientras hablan. Y nos dice al terminar, Así que escribiré los nombres de Delila y Omar en unos papeles y los pondré dentro del fest. Y entonces tú sacarás uno y el nombre del elegido se quedará con el puesto del mercado. Venga, vamos a probarlo. Vale. Y el papel que me has dado es... Un dibujo de tu cara. No intentes hacer trampas, amigo. Ni siquiera sé por qué podrías querer un puesto en el mercado. Otra misión de Aladdin nos dice... Muy bien, Abu. ¿Estás preparado para elegir un nombre? ¿Pero esta vez de verdad? Sí. ¿Sin hacer trampas? Eh... Esto... Vale. Preparados, listo, papel fuera. Misión secundaria envía a Aladdin y Abu a las calles de Ágrava. Esta misión demora doce horas. Al terminarla nos dice... Oye, eso no ha sonado muy convincente. Omar dice que los resultados no son válidos, porque no escribí su nombre de la manera correcta. Y de Lila dijo que el mono no era imparcial. Ni siquiera sé qué decir ante eso. Por lo menos el otro comerciante tenía razón. Tal y como lo escribí, parecía que su nombre era Omeb. Cuando creces en las calles, realmente tu caligrafía no es algo a lo que le prestes mucha atención. Y sale una nueva misión donde aparece Jazmín y dice... Aladín, ¿va todo bien? Estaba paseando por el mercado y parecía que había más gritos de lo normal. ¿Qué? Quiero decir... Sí, claro, todo va estupendamente. Todo va muy bien. Simplemente, eh... Estamos preparando las cosas para el festival. Vale. ¿Quieres hablar de ello? No. Quiero decir... Sí, claro. ¿Ahora? Todo va bien. Misión secundaria envía a Aladín y Jazmín a la fuente del loto. Esta misión demora cuatro horas. Al completarla nos dicen... Eh... Como puedes ver, tengo todo bajo control. Todo va perfectamente. Justo como un futuro miembro de la realeza haría. Ya sabes, con sabiduría, honradez, generosidad, puntualidad... Eso es... Ese soy yo. De verdad. ¿Crees que se lo ha creído? Y una nueva misión con Jazmín ahora dice... A estas alturas, ya sé cuándo Aladín me está ocultando algo. Nunca diría puntual si todo fuese bien. Especialmente refiriéndose a él mismo. No es que le culpe. Es la primera vez que me está ayudando a organizar este festival. Y estoy segura de que está intentando impresionar a todo el mundo. Si estuviese en su lugar, yo también estaría algo agobiada. Por eso me voy a asegurar de que recibe toda la ayuda que necesita. Una intervención real. Misión secundaria envía a Jazmín y Genio al espectáculo de la lámpara. Esta misión demoraba cuatro horas. Termina en esta misión y el Genio dice... Oh, vaya. Parece que Aladín sufre de un claro síndrome del impostor. Eso existe, ¿verdad? Porque no sé si existe o no. No pasa nada, Genio. Creo que sé lo que quieres decir. Aladín no lleva mucho tiempo siendo vizir. Y aunque es bueno en eso, a su manera, creo que tiene la sensación de estar haciéndose pasar por quien no es. Sí, creo que el chaval ha tenido muchas veces esa sensación. En cualquier caso, sé cuál es la manera precisa de mostrarle que es la persona adecuada para el trabajo. Gracias, Genio. Sabía que podía contar contigo. Y otra misión nos dice... Al, colega, me he dado cuenta de que estás aprendiendo a resolver conflictos comerciales, a marchas forzadas. Genio, eh, sí. Pero no te preocupes. Estoy siendo sabio, honrado y gené... Sí, sí. Y astuto, talentoso y simétrico. Escucha, no eres simplemente una acumulación de adjetivos. Tú eres tú. Tienes que hacer todo esto del liderazgo a tu manera. Y, confía en mí, una de tus mejores cualidades es que siempre apoyas a tus amigos. Amigos que, déjame que te lo recuerde, tienen literalmente poderes mágicos que pueden ayudarte a resolver problemas. Mira esto. Espectáculo gratis con cada compra. Misión secundaria. Envía a Genio y a Aladín a traer a una multitud. Esta misión demoraba 12 horas. Y por acá pueden ver la animación. Está el Genio haciendo aparecer algunas cosas y a Aladín aplaudiendo. Al terminar nos dice... Y badabim, badabum, tienes el triple de clientes en el mercado. Seguramente tendríamos que conseguir algunos conos de tráfico. Mmm, supongo que un espectáculo mejore las ventas es normal, pero no sé si es suficiente para que Delila y Omar dejen de discutir. Al, ¿eres consciente de que puedo crear otro puesto mágicamente? De verdad. Hola, soy un genio. Oh, vaya. Sí, supongo que es lo primero que se me tendría que haber ocurrido. Bueno, gracias. No hay de qué. Sé que tus experiencias en el mercado no siempre han sido positivas, así que no voy a hacer ninguna broma. Sería un golpe bajo, incluso para mí. Aparece otra nueva misión y nos dice... Eh, ¿Jazmín? Genio me dijo lo que has hecho por mí. No te preocupes, no estoy enfadado. La verdad es que... Realmente necesitaba ayuda. Oh, Aladín, me alegro. Sé que este festival gira alrededor de ser un gran líder, pero eso no significa que no puedas ser tú mismo. Eres valiente, piensas rápido y siempre haces lo que es correcto. Por ello tendrías que tener confianza en ti mismo. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos un rato juntos? Creo que es justo lo que un líder haría. Hora de reflexionar. Misión secundaria envía a Aladín y a Jazmín a disfrutar del festival. Esta misión demoraba 12 horas. Miren a los dos allí sentados conversando. Y termina la misión y nos dicen... Oh, vaya, este año realmente se han esforzado al máximo, ¿verdad? La decoración del mercado es increíble. Además, creo que van a celebrar un banquete en la plaza principal. Un montón de comerciantes están invitando a sus familias a la celebración. Sí, creo que iría hasta allí. Nos vemos más tarde. Crecí allí, justo como ellos. Tendríamos que conocernos mejor. Es una idea maravillosa. Y haz lo que tú sabes hacer mejor. No creo que exista otro gobernante que pudiera hacerlo tan bien como tú. Sí, Aladín, una persona con don de gentes. Me gusta como suena. Y miren quién aparece por acá. Es Iago. Dice... Típico, me molesto en ayudar a los comerciantes para el festival. ¿Y cómo me lo recompensan? Ignorándome. Y antes de que digas... Iago, no recuerdo haberte visto ayudando. Déjame que te recuerde que... Simplemente con mi presencia hago que las ventas aumenten. Mírame, plumaje lustroso. A las firmes. Prácticamente soy una mascota para esos holgazanes. Y nadie me lo agradece. Bueno, la paciencia de un loro no es ilimitada. Ahora mismo voy a ir para allí y exigirles al menos un 20% de los beneficios. ¿Dónde está mi parte? Misión secundaria envía a Iago a las calles de Ágrava a por su parte. Esta misión demora 6 horas. Y al mismo tiempo debemos cumplir otra misión y dice... Hola Alfombra, ¿vas a ver el festival? Bien. Oye, asegúrate de no volar demasiado bajo. No queremos que asustes a ningún mercader. Cielos amigos. Misión secundaria envía a Alfombra a volar por las calles de Ágrava. Esta misión demora 8 horas. Completa la misión de la alfombra y dice... ¿Qué tal ha ido? Eh, vaya. Esa sí que es una mancha de té gigante. No me lo digas. Omar intentó usarte otra vez como expositor de Samovares. ¿Verdad? Qué mala suerte, colega. Hablaré con él en cuanto tenga un momento. Pero mientras tanto, tal vez podrías pasarte por el puesto de jabones. Creo que tienen muestras gratuitas. También completamos la misión de Diago y nos dice... No quiero oírlo. No quiero oírlo. Especialmente, no quiero oír la parte de... ¿De verdad esa sandía podrida que te lanzaron vale el 20% de los beneficios? Sabelo todo. Por todos los cielos. Se supone que este festival va sobre la generosidad. ¿Dónde está la generosidad conmigo? Y miren la recompensa que nos dan. Son 275 monedas del evento. Son un montón. Por eso estaba bueno cumplir estas misiones. Porque de esa forma nos ayudaban con el evento de RALS. Y hasta acá llegaron las misiones de Aladdín. Estas son nuevas misiones extras, como les decía. Que aparecieron solamente durante el evento de RALS. Para poder ayudarnos con estas recompensas. Y al mismo tiempo teníamos la oportunidad de conseguir los personajes y las atracciones de Aladdín. En los cofres legendarios. Entonces era una buena posibilidad de poder conseguir más cosas para nuestro parque. Poder canjearlo con gemas. Y así tratar de que con un poco de suerte nos toque algún personaje o atracción. También hay establecimientos y la carroza. Porque cuando apareció Aladdín y sus personajes fue un evento. No era parte de la historia principal. Entonces bueno, si nos quedamos sin algo de eso durante el evento. Ahora teníamos otra posibilidad de conseguirlo. Más adelante también aparecieron nuevas misiones con los personajes de la Bella y la Bestia. Que al igual que él con Aladdín. Nos ayudaban con el evento de RALS. Dándonos algunas buenas recompensas como monedas. Déjenme en los comentarios si ustedes también lograron cumplir estas misiones de Aladdín. O si se trascaron en alguna parte. O aprovecharon esta oportunidad para conseguir algún personaje o atracción que les falte. A ver si tuvieron suerte en los cofres y que les tocó. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!